¿Y tú qué onda? Te he mandado cualquier whatsapp para que bajaras y ni siquiera le hay dado el visto. Quedó la tremenda embarrada ahí abajo. Pucha, perdón, es que hace caleta de rato que no veo mi celular. De hecho, debe estar como sin batería, no sé, ¿qué pasó? Nada, que llegó el marido de la María Camila, casi que la despluma al frente del Darío. ¿Qué onda? ¿Y por qué le sacaste el chip? Es que... Tuve que romperlo. ¿Por qué, Lore, con quien hablaste, te cacharon algo? Sí, o sea, no, eh... A ver, ey, ¿en qué quedamos? No más secretos, ¿cierto? Hablé con el Ismael. Oh, la cresta. Pucha, pero es que eres... ¡De nuevo! La Florencia es su esposa, él tenía que saber. Ya, pero ¿qué fue lo que te dijo el Alec? No le podís contar a nadie, ¿no te dais cuenta? Pucha, pero ¿qué querías y quisieras, vos Frida? Así es todo importante. Quedarte callada, vos pajarito, de verdad. ¿Qué crees, que llamándole a Ismael lo vayas a solucionar? ¿Crees que así vas a poder probar tu inocencia, eso? ¿Qué onda? ¿Es verdad eso? Pfff, chuta, Artillo. Pero Artillo, ¿se supone que ese gallo piensa que estaba en Argentina, vos? Supongo que no lo echaste a la voz, ¿sí? Ya, cuéntale. No, mira. Ya, ¿qué onda? ¿Por qué siempre me están mintiendo? Sabes que la moza tiene razón, ya, ven. Un poco, po. Ven, muñeca. Siéntate. Inhala. Exhala, volví a inhalar. Y por favor, no grites, ¿ya? No voy a gritar, oh. El fiscal ya sabe que la lona está en Chile. ¿Qué? Mira, Montse, es verdad. Yo hablé con el Ismael, pero... Pero nada, don Martillo, pero nada. ¿Qué ustedes sabían? O sea, yo no sabía que esto otra lo había llamado. ¿Cómo soy tan pajarona, don Martillo? Escucha, pero es que él tenía que saber. La Florencia era amante de Juan Pablo. Podría ser la asesina. ¿Ustedes entienden eso? ¿Ustedes entienden que esto es peligroso? ¿Ustedes entienden que esto es peligroso? ¿Lo entendí o no? Ya, muñeca. Si la Lore no le dijo nada de nosotras, ¿cierto? No, no tiene idea de dónde estoy ni con quién. No, po. Pero sabe que está ahí en Chile, po. Va a empezar a perseguir a tu hermana. Va a perseguir al abogado. Va a llegar hasta acá. Listo, po. Vamos a tener que renunciar. Ah, no vamos a tener que ir de acá mañana. Má, muñeca. Tampoco nos echemos los perros solas, ¿no? Ya, si las finales no es patán. ¿Qué onda? ¿Qué? Ahora resulta que yo soy la responsable del grupo. ¿En la qué? Ya, ya fue. Ahora todo a cambiarse. Estamos terrible a la taza. No, sabés que la Monza tiene razón. Sí, po. Tengo razón. Tengo una razón. ¿Y eso qué significa? Que la estoy poniendo en riesgo. Lo mejor es que yo me vaya acá y siga sola.